Chompa, chompa de mi vida, de la alegría, de mi corazón. Chompa, chompa de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida. La letra que por el corazón, es la justa que se cree la relación. Chompa, chompa de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida. Chompa, chompa de mi vida, de mi vida, de mi vida, de mi vida. Chompa de mi vida, de mi vida, de mi vida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!